Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindabas El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Atacando al después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Cuando tú te hayas ido Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Y en la penumbra vaga De una pequeña alcoba Donde una tibia tarde Me acariciabas toda Te buscarán mis brazos Te besarán mi boca Y aspiraré en el aire Como un olor a rosas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Me envolverán las sombras Y en la penumbra vaga Y en la penumbra vaga Y en la penumbra vaga Me envolverán las sombras